Bueno, me gustaría hacer un British, aunque no sé si más bien tirarse a algún político a la cabeza por la culpabilización y la situación que nos está metiendo en la televisión, brindamos por nosotros, por la hostelería. Nosotros somos un superviviente, y vamos a seguir siéndolo, y nos esperamos detrás de los jugadores y detrás de las balas. Haciendo lo que mejor sabemos hacer que alegrar los sentidos. Así que, compañeros, mucho ánimo y cabeza alta.